Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 3 de la serie Hawkeye, Ojo de Halcón, que se emite los miércoles en Disney+. López interroga a Barton y Bishop sobre Ronin, quien mató a su padre en el pasado. Barton logra liberarse y defenderse de la mafia del chándal, aunque López se rompe el audífono en el proceso. Después de liberar a Bishop, la pareja escapa de la mafia del chándal y arreglan el audífono de Barton. Con la intención de aprender más sobre Tracksuit Mafia y sobre Duskene, Bishop convence a Barton de que se infiltre en el ático de Elanour y use la cuenta de su empresa para buscar la base de datos de delincuentes de Bishop Security. Sin embargo, Bishop está bloqueado del sistema cuando intenta eludir la seguridad, mientras que Barton se encuentra con Duqueín, quien lo amenaza con la espada de Ronin. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.